La pelota vasca parece ligada a los conventos y a la realeza. El primer lugar donde se tiene noticia de la implantación del juego de la pelota vasca es en Francia. Esto data de aproximadamente a mediados del siglo XII y se practicaba en dos modalidades. El corte paumé o palma corta que era practicada por la nobleza y el clero ya que se realizaba en espacios cerrados como en palacios y conventos.